¿Cuál es la comida favorita de los futbolistas? Pues el número 5 para el Balón de Oro con ese plato llamado Cuscus. Sus principales ingredientes son trigo, verduras, carne roja o pollo. Número 4, Erling Haaland con la pizza kebab. Ingredientes, obviamente, la carne kebab, salsa yogur, tomate frito, entre otros. Número 3, Leo Messi con la milanesa. Esta es su favorita, acompañada de patatas y, por supuesto, mucho queso. Número 2, Omenino Neymar. Su plato favorito son los frijoles, arroz, patatas, ensalada y carne o pollo. Puesto número 1, Cristiano Ronaldo con este su plato favorito, llamado Bacalao a la Portuguesa. Cuyos ingredientes principales son el bacalao, la cebolla y las patatas y muchos huevos. ¿Y ustedes con cuál plato se quedarían?